¡Dulce o truco! ¿Aspirinas? ¿Sabe qué significa? Oigan, dijeron dulce o truco, así que es totalmente legal. ¡Ándale, urso! ¡Konichiwa! Este caso será como el cráneo de Homero, difícil de romper y hueco por dentro. Todas las maravillas que podría revelar un multiverso, este nos da múltiples Homero Simpson. Seis versiones del merolico local aterrorizan a la ciudad. Hamburguesas Krusty ha tenido que buscar otros proveedores de carne. Oigan, ¿qué es este nuevo trabajo que acepté? Animales de globos por Krusty. Lusano, serpiente, habano, dos por cuatro. Linda fiesta, Lisa. No sabía que el tema era ser perdedora. ¿Me fiestan? Solo hacemos una historia sobre la locura de los podcast. ¿Podcast? Eso es periodismo, basura. Escúchame bien, Jerry, a nadie le interesa. Ahora abramos esta puerta. Yo soy Kent Brockman, con las noticias de ayer. Canal 6, Estudios. Y al final el burro resultó ser un caballo. Solo están viendo esto porque alguien dejó el televisor encendido en el consultorio de un doctor. No, no, un segundo, tenemos noticias importantes. Ha habido un homicidio en alta mar. Una mujer local murió supuestamente después de caer por la borda en un crucero. Ese crucero fatal. La docente en desgracia, Agnes Skinner. Hábleme de esa noche. Yo estaba en el buffet cuando oía a una mujer gritar, ¡Ave, no! Y luego, un chapoteo. ¿Qué hizo después? Vi que resurtía en la torre de camarones, así que me acerqué y los toqué todos. ¡Ave, no! ¿Qué habrá querido decir Vivian con eso? Hola, Kent. Soy Jirle Smith. Tu voz se oye familiar. ¿De dónde te conozco? Hago doblaje en el programa más famoso del mundo. Otra vez. ¿Puedo darte un consejo? Sería un tonto al no decir que sea rápido. Por muy divertido. Tienes razón. Dirigimos el universo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Desde luego. ¿Quién te comercializa? Porque yo solo gano dos dólares por sombrero y cincuenta centavos por una taza y me están estafando con los mamelucos.